buenas a todos qué tal estamos soy anima que lol después de tres años desaparecidos hostia puta vengo a bueno puede hablar con mis suscriptores a mandarnos un mensaje bastante importante bueno si no recordáis que hacía lógicamente anima que el rol de ley en pues juego a juegos del rol podéis verlo en el canal la mayoría de contenido es de dios bien porque he vuelto porque ahora porque anima que explicanos un poco antes de comentar lo del twitch voy a explicar en mi regreso he estado tres años desaparecido debido a una depresión avance en el futuro laboral mío es decir trabajo y también lógicamente por falta de tiempo acabé mi relación con mi ex novia los usuarios antiguos la conoceréis que sin leer no no voy a decir el por qué por respeto a nuestra antigua relación y bueno pues a la ruptura me afectó mucho personalmente y entramos y bueno entramos y entré en depresión al entrar en depresión pues necesité tiempo para recuperarme pasó un gran tiempo y mi vida laboral fue ampliándose incluso llegar a trabajar en mercadona he llegado a trabajar en empresas privadas que me ha hecho pues avanzar profesionalmente a una carrera mejor ahora lo que me ocurre es que me sobra tiempo he logrado más o menos vamos a decir estabilizarme en mi vida laboral y necesito pues entretenimiento intenté volver hace dos años pero no pude debido a que tenía un problema con el ordenador y como no podía financiar me lo porque yo vivo solo pues tuve que buscarme las habichuelas hasta que bueno pues ahora lo tengo que quiero hacer ahora pues voy a ir a twistv porque youtube me ha sancionado por copyright exactamente bueno copyright si el copyright de música me ha dado strike por la cara porque esa música ya era antigua pero bueno me ha sancionado he mandado un correo para intentar hablar con ellos decirle oye mira que yo tengo culpa esto era antiguo antes se podía usar tenía licencia pero bueno ya sabéis cómo es youtube que cuando le da la pano ya le da así que bueno pues decidí hablando con un usuario amigo mío de también de twistv que lo mejor para jugar con los usuarios interactuar demostrar tus avances tu evolución es twistv porque allí porque los directos son conversaciones más cercanas con tus usuarios y nada pues vamos a ir allí lo que sí quiero comentaros es que tenemos que tener en cuenta de que abajo en la descripción tendréis mi twitter para porque voy a estar tuiteando mucho ahora a partir de ahora voy a estar muy activo si queréis hablarme por ahí y demás voy a responderos y además también os voy a poner el enlace de twistv pues nada espero ver por allí espero que estemos todo el mundo los directos tranquilo que tengo en cuenta la diferencia horaria de latinoamérica y lógicamente europa también haré directos de madrugada no os preocupéis que el tito anima que ha vuelto pues nada pues muchas gracias por vuestra atención espero veros en twistv y nada más muchas gracias familia hasta luego